¡Tada! ¡Bum! La canción del arco iris Caen las cocotas desde arriba Sobre flores caen al suelo Caen las cocotas, mira el cielo Amigos, bajo el arco iris Hay, amigos, bajo el arco iris Hay, flores rojas y plumas laranjas Amarillos sobre verdes hojas Cielo azul sobre el río y borrío Las violetas te hacen crecer Caen las cocotas, el sol cubre Todo el prado y los campos Siete colores tiene el arco iris A todos ellos los puedes ver A todos ellos los puedes ver Flores rojas y plumas laranjas Amarillos sobre verdes hojas Cielo azul sobre el límido río Las violetas te hacen crecer La canción de los colores Rojo 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 La mariposa y sus alas Rojo 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 Hay rosas por el camino La, 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 la Verde, verde El verano así es Verde, verde Pepinos son deliciosos La, 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 la Amarillo, amarillo Suave diente de león Amarillo, amarillo Mi amigo y torta del limón La, 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 la Azul, azul La gaviota sobre el barco Azul, azul Por ti la ballena baila La, 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 la La, la Negro, negro De los labios aprender Negro, negro ¿Quién es? El gaf está ahí La, 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 la Blanco, blanco Qué bonito es lo polvo Blanco, blanco La niebla brilla en la luz La, 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 la ¡Es todo! Si tú ves a tu gatito, su comida comerá Para verse más bonito, todo el cuerpo limpiará La mamá de los cedritos, les enseña a limpiar Las patitas y el hocico ya se a gusto comerán Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar Poco a poco y despacito muy bonito quedará Y recuerden de este niño que no hay higiene personal Es cuestión de cada día y así lindos quedarán Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Todo brilla de cabeza hasta los pies Brilla de cabeza hasta los pies Brillan todos los paritos cantan Las colosinas son un encanto Esta es la dulzura de vivir Y como saben todos los dolosos No hay en la vida nada más hermoso Quemen caramelos al cubrir Y los dentistas son expertos en mentir Dolor de diente esto no es para mí No voy a sufrir No me duele a mí ¡Ay! 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 Y la dulzura se convierte en llanto Ya me desespero de llorar Que te intercinto mi dulce suerte Hay quien me quite el dolor tan fuerte Al dentista hay que encontrar Un mar de lágrimas a mi alrededor Y ya no puedo aguantar este dolor ¿Dónde está el doctor? ¡Ay, un buen doctor! Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día Cinco monitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Cuatro Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Tres Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Dos Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó 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 No, más monitos saltando en la cama Uno Un solo monito saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Cero No hay monitos saltando en la cama Nadie se cayó ni se golpeó La mamá llamó y respondió el doctor ¡Ponga esos monitos a la cama ya! Papá oveja negra tienes lana ya Así es, tres bolsas llenas hay Una para el amo, una para su mujer Una para el niño que conmigo amable fue ¡Hey! 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 Para el niño que conmigo amable fue ¡Hey! 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 Aquel niño que conmigo amable fue ¡Sépatiente es muy feliz! ¡Sépatiente es muy feliz! ¡Sépatiente es muy feliz! ¡Mueve los pies! ¡Si te sientes muy feliz! ¡Y lo quieres compartir! ¡Si te sientes muy feliz! ¡Mueve los pies! ¡Sépatiente es muy feliz! ¡Gira así! ¡Si te sientes muy feliz! ¡Sépatiente es 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 muy feliz! Ríe con cara feliz Dí thank you o un chico de chico Por eso estás positiva Son frases muy bonitas Kudasai arigato Como Sakura el flor Gracias y por favor Frases con mucho valor Please y thank you very much Ríe y no llores más Con tantas lenguas para hablar Países para visitar Es bueno que recuerdas Palabras que abren puertas